No vas a cambiar Si tú me mientes Me vas a dejar Y aunque te cueste No vas a jugártela por mí Y aunque tanto te pedí Seguiré siendo la otra Jamás 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 Vas a decirle Jamás 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 Vas a contarle Que compartimos tu cuerpo Jamás Y aunque nunca se lo digas Esa mujer Esa mujer se da cuenta Se da cuenta Se da cuenta Jamás 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 vas a contarle que estás viviendo otra vida Tú eres el hombre decente que solo lo hace con ella Jamás, jamás vas a decirle Jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas, esa mujer se da cuenta Se da cuenta Jamás, jamás vas a contarle que compartimos tu cuerpo De nada más vas a contarle que compartimos tu cuerpo Y aunque nunca se lo digas, vamos a contarle que compartimos tu cuerpo